Llega el gran desafío. Únete al equipo Sendokai, toma el control y entra en la web de clan para demostrar tu habilidad. Participa y alcanza la máxima puntuación en el juego hasta el 31 de diciembre y consigue todos estos juguetes Sendokai. Zack, Chloe, Kit, Fancy, Thorne, el campo y el Doh. Únete al desafío.